Hola chicos, yo soy Hans, yo soy Lua Y hoy no teníamos intención de grabar, pero se me ha corrido un plato Vamos a comer unos buenos mac and cheese, veganos Papá Papá La verdad es que debo decir un comentario que me acabo de dar cuenta Es una receta muy Zero Waste, todo lo compramos por granel, por peso Tanto la pasta como las cosas para hacer el queso Como la verdura No sé, cosa que se me acaba de ocurrir, que es bastante Zero Waste Si compran todo por peso, todo lo que ven en este video lo pueden comprar todo por peso Y es una receta de Zero Waste Veréis que es una receta muy sencilla, una variación del queso de papa que tenemos Y muy barata Es una forma de usar el queso de papa Si, es una forma de usar el queso de papa, pero igualmente le vamos a añadir un par de cosas que no le añadimos al queso de papa nuestro Y es muy barato, muy muy barato Empezamos Chicos, ingredientes Lo primero chicos Ponen el agua al vir porque vamos a cortar las cosas Ingredientes, vamos a utilizar Cuatro patatas, el jugo de medio limón, una zanahoria, una cebolla entera, levadura nutricional, los macarrones, aceite de oliva, ajo en polvo, orégano, cúrcuma, sal, pimienta Y esto es un aromatizante artificial de queso Si lo consiguen bien chicos, a nosotros nos sale un euro cincuenta Si no lo consiguen, no pasa nada, les va a salir riquísimo igual Nosotros lo hicimos un montón de tiempo sin este cosito Y la verdad es que sale riquísimo igual Empezamos cortando las patatas, tampoco tallos muy gruesos La zanahoria Y la cebolla más de lo mismo Una vez cortado todo, vamos a ponerlo al vir Ahora el caldo, esto es muy opcional Le podéis añadir una cucharada de preparado de caldo de verduras Que nosotros lo compramos también a granel Esto concretamente es de Ceps Un poquito de sol y lo dejamos que hierva Una vez está cocido, vamos a retirar la verdura y las patatas Ahora vamos a hacer que esto se convierta en el queso Hay que ponerle el jugo de medio limón Una cucharada de ajon polvo Una cucharada de orégano Una cucharada de cúrcuma Voy a poner cinco cucharadas de levadura nutricional Dos de aceite de oliva Le podéis añadir cualquier aceite Sal Pimienta al gusto Un par de gotitas de aroma alimentario De queso Para mí que ni se va a sentir eso Mira todo lo que... Cómo se va a sentir esa gota junto a la cantidad que es Y como último paso El caldito que nos ha sobrado De hervir las verduras Le vamos a añadir un cazo Le voy a añadir dos Y vamos a triturar Probamos A ver qué tal está de sal Esto está listo Mira la cantidad de queso que hemos sacado Por nada, luego Por dos euros Con L Aprox Así que vamos a reservarlo Y vamos a cocinar los macarrones Esto está hirviendo Vamos a echar los macarrones Por Dios No pasa nada Porque va a sobrar queso Y van a sobrar macarrones Chicos Esto es un requete contra plus Pero si lo tienen O bueno Lo saben hacer Nosotros tenemos una receta en el canal Que te las dejamos En la descripción del video Para que aprendan a ser el parmesano Vegano O sea Raumesan Si lo tienen Para ligárselo A estos mac and cheese Va a quedar De puta madre Nos lo van a agradecer Y de puta Ya sea Bueno Buen apetit Pero No me has tocado Pensaba que ibas a comer, boludo Y te pusiste a mezclarlo primero No, divorciamos Se me puso un poco de la pipa para la nariz Me queda todo el gusto acá, horrible Pero cuando te pasa eso Está riquísimo Súper rico, chicos Y la verdad que es fácil de hacer, ¿no? Es fácil de hacer Vamos Hiper fácil de hacer Si no quieres hacerlo, te maldigo Es un baguete De 1 al 10, un 20 ¿Te acuerdas la primera vez que te hice macanches? Sí, que es que eso habíamos usado El de Violife Otro tema ya Otro tema Chicos, esperamos que os haya gustado Esta es una receta súper, súper, súper sencilla Y muy rica Nada más que añadir Y la verdad que Es una buena comida Es buenísima comida Tiene zanahoria Tiene cebolla Tiene patata Pastita Tiene pipas Tiene pipas también se hacen al romesano Esperamos que les haya gustado Si les gustó este video No olviden dejarnos un like Me gusta, manito arriba Como le dan en su país Y suscribirse al canal Que hay videos de unos veganos todas las semanas Todos los martes y viernes A partir de hoy A las 10 de la noche España 5 de la tarde a Argentina Y si nos quieren ayudar A difundir el mensaje vegano Lo mejor que pueden hacer es Compartir el video Esperemos que les haya gustado Os mandamos un beso enorme chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!